Ernesto Laguardia habló sobre cómo van las grabaciones de la novela Contigo Si de Televisa y dijo lo contento que está de participar en este proyecto. Estamos todos muy emocionados y contentos. El güero es un gran capitán de barco, los libretos están muy cuidados, mi personaje está padrísimo, otra vez hace de sus maldades pero peor y sin embargo con más simpatía, es un villano ahí muy peculiar y bueno, sabemos que hay mucha expectativa por parte del público. Sobre el cambio de look que le hicieron a Arturo Carmona para quitarle algunos años encima, el actor comentó que el paso de la edad no es algo que le afecte. Yo me siento un actor muy feliz, con experiencia, con una gran carrera y muy agradecido con el público y con los productores. No hay que negar nada de ti mismo, al contrario, hay que aceptarte en tus errores, en tus defectos y tratar de mejorar cada día. Sería absurdo tratar de detener el tiempo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues yo hago ejercicio, me cuido, tengo hijos pequeños, tengo mucha energía, tengo la misma pasión que el primer día por mi carrera, acabo de hacer unas audiciones para otra novela el día de ayer y con el mismo ímpeto y ganas, así es que, pues no, quien te diga eso, bueno, yo respeto cualquier punto de vista, pero no es mi caso. Acerca del posible regreso a la televisión de Adela Noriega, Ernesto Laguardia dijo que espera que así sea, pues le admira mucho como actriz y le tiene un gran afecto. Informo para El Capitalino, Virginia García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!